A ver, para hacer un resumen del vehículo, en este caso un Nissan AD, no aceleraba y escaneándolo me salían códigos acerca del sensor de pedal electrónico. Este sensor lleva dos alimentaciones de 5 voltios en sus sensores, y revisando en el escáner debería darme un voltaje de 0.7 voltios. Sin embargo, en el primer sensor del pedal electrónico yo tenía 1.6 voltios, lo cual no es lo correcto en este auto. Pero, revisando físicamente las alimentaciones de 5 voltios del sensor de pedal, me encontré que en lugar de 5 voltios hacia el sensor tenía 6 voltios. Pero específicamente este cable estaba interceptado para entregarte la señal del conmutador del equipo de gas. Entonces luego de una revisión me percaté que el conmutador de gas no tenía su tierra correspondiente, por lo cual hizo un bypass con un cable caimán donde se había soltado esa tierra y se solucionó el problema. Si este conmutador no tiene una buena masa, sus 12 voltios de alimentación cierran el circuito a través de sus componentes electrónicos y me alteran los 5 voltios de alimentación hacia el sensor de pedal. A ver, tengo un Nissan que no acelera, me salió un código de, este, ¿dónde está? A ver, voy a chequear esto, no, este no es, es este último, ok, tenía 1.35 voltios, me salió el código de pedal, aquí, pues estoy revisando lo que es el sensor, el pedal del sensor. Me di cuenta que acá el cable que yo tenía 6 voltios, pues tengo un cablecito morado interceptado. Ahora, y sí, efectivamente este es el que me ha ocasionado todo este problema, voy a conectarlo para ver. Ahí está, ve, en la alimentación de 5 voltios tengo 6.64 voltios, mal, 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 mal. Entonces, voy a conectar esto para poder mostrar. Esto va, ahí más o menos. Entonces, ahí, normalmente cuando uno abre contacto en estos carros, tiene una lectura parecida, 6.6, 6.7, tanto los sensores de pedal como los del obturador. Pero, ¿qué pasa aquí? Mira, tengo 1.33 voltios en el sensor 1 del acelerador, pero se va a arreglar cuando yo quite de este puente. Y pues ahí ya tengo mi 0.7, voy a agarrar bien esto, mi 0.5, 0.6, 0.7 y 7, ok, está solucionado. Ahora, veamos, ¿por qué es que lo hicieron a este puente? ¿Y esto a dónde va? Según yo, por este modelo de ramas se están metiendo al gas. Pero, ¿para qué me van a jalar una señal del gas hacia allá? No entiendo, es algo un poco raro, ¿no? Ahora, yo recuerdo haber visto un cable de tierra a la batería que corresponde al gas, entonces estoy sospechando que esa falta de tierra me esté elevando este voltaje. Voy a ver aquí, voy a soltar ese cable de tierra y voy a volver a probar a ver si esto se me altera. Bueno, ya lo tengo, ya no tengo esos 6 voltios, voy a mostrar ahorita qué es lo que le acabo de encontrar adelante, porque este efectivamente se metía este ramal al gas, a la instalación de gas de aquí. Entonces, al no tener tierra, pues me está mandando voltaje y eso hace que se me eleve lo que es el sensor 1. Acá como se ven son pines diferentes. Son grises un sensor y dorados otro sensor. Los dorados son para el sensor número 1, el de aquí, que se enfoque bien. Y los plomos grises son para el sensor número 2. Ahora, ya lo tengo todo aquí, tengo acá lo que debe, mi voltaje, y esto era lo que estaba fallando. En ese momento que conecté y desconecté, hubo un pico de voltaje. Bueno, acá vamos a encontrar nuestro problema. Y con esto ya voy a arrancar el vehículo. Voy a armar todo, para poder mostrar que ya está todo solucionado. Y aquí ya se puede observar que el carro me trabaja muy bien. Ya tengo mis 0.7, 0.6 voltios de alimentación hacia los sensores a través del escáner. Y también a lo que acelero y corresponden, se pueden ver en lo que es las RPM del motor, que ya me trabaja muy bien. Y queda todo solucionado y todo correcto. Gracias. 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 Gracias.